Hola mis amores, hola YouTube Hoy les traigo un video que me pidieron muchísimo por Instagram Porque publiqué esta foto, esta foto, esta foto y esta foto Y muchas otras fotos más En las que ustedes pudieron como tener algún interés Por cómo yo aplico la base en mis clientas y en mí Porque bueno, se pueden dar cuenta en mis fotos Que se ve en una piel real, o sea, se ve que la piel es real obviamente Y se ve bien tersa O sea, entonces quiero explicarles cómo es que aplico los productos Obviamente enfocándome ahora mismo en piel grasa Para que obtengan una piel así como se ve de porcelana Bien bonita Y que retenga la grasa el día completo Tengo algunos truquitos que utilizo Son un poco convencionales realmente Para como la mayoría de la gente las utiliza Pero realmente funcionan a mí Creo que funcionan para mis clientas también Porque me dicen que el maquillaje les dura uno Incluso hasta dos días seguidos perfectamente Yo no recomiendo que lo tengan dos días seguidos, ¿ok? Por favor, por favor Así que nada, si quieres ver cómo es este rostro, mi amor Esta base impecable Que te va a durar todo el día No importa que tengas la piel más grasa del mundo Sigue viendo este video Yo tengo mis ojos y mis cejas listas Así que vamos a comenzar con la piel, obviamente Lo primero que vamos a hacer es Así tengas la piel grasa, seca Combinación, medio grasa Tengo como esta parte grasa, esta parte seca No me importa Tienes que hidratarte la piel No quiero ver gente con piel grasa Ay, llename un poco hidratante, llename un poco crema Porque yo tengo la piel grasa y eso me va a causar muchas casas No, 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 por favor, no Yo tengo la piel grasa y me hidrato la piel Y me he dado cuenta que con la piel hidratada la piel sería más bonita Que es justamente lo que ustedes me comentan en Instagram Sigan estos pasos, sigan estos pasos Lo primero que uso es el MAC Stroke Cream Que es este que ven aquí Es un hidratante ligero Con un ligero glow en la piel O sea que no te va a causar tanta grasa Solamente te deja un ligero glow Y no es un hidratante pesado O sea que puedes utilizarlo en tu piel grasa Sin miedo Créanme, porque para yo utilizarlo No puede causarme grasa Me enfoco sobre todo en las áreas donde seca Te las tengo un poco resecas Como alrededor de mi boca Que se me reseque y se me pone bien feo Como se pueden dar cuenta La piel tiene un ligero glow Pero no está grasosa Para nada Únicamente te deja un muy ligero glow en la crema Así que ahora voy a pasar a este producto Que es el Becca Evermat Poreless Primer Perfector Es mi primer favorito para piel súper grasa Esto no te lo puedes poner si tienes la piel solamente un poquitito grasa Que me sale un poquito No, 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 no Esto te reseca la piel, o sea A un grado Que yo nada más se lo pongo a mis clientas que tienen la piel súper grasa Porque esto es, o sea, el desierto de Sahara para tu piel Pero te pone el maquillaje bien bonito y te dura todo el día, toda la noche Así que yo me voy a ir tomando poquito a poquito Porque se va secando rápido Y lo voy a untar en mis dedos de esta manera Y lo voy a ir presionando En mis áreas problemáticas únicamente No lo voy a poner en toda mi cara Así que lo voy a poner aquí Aquí en esta área de aquí yo produzco mucha grasa No sé por qué Así que voy a presionar ahí bastante Este primer no se unta Solo se presiona Porque si se unta Sobre todo después de aplicar un hidratante en la piel Se van a hacer como bolitas Porque se seca mucho Si no tienes la piel bien preparada Voy a poner en la nariz también Y en la barbilla Y aquí en la frente solamente voy a poner un poquito Por arribito de las cejas Porque ahí se produzco mucha grasa Aquí en el centro no produzco casi nada de grasa O sea, produzco Pero no en comparación con esto Así que lo voy a poner por arribito de las cejas Porque ahí se produzco bastante grasa Ahora voy a pasar a mis series sprays Es de Skindinavia Que es la marca que hace los series sprays para Urban Decay Y lo voy a aplicar ahora Voy a dejar que se seque un poquitito Pero quiero que se quede húmedo Para aplicar mi base seguidito Ahora voy a pasar a este producto Que es mi producto estrella Para que la base se me vea perfecta Como se me ven en las fotos que ustedes ven en Instagram Es del producto estrella Es la Estée Lauder Double Wear Foundation Mi color es Cashew Ahora que está húmedo voy a aplicar mi base Y lo que hago es que como no tiene pompa La voy aplicando con el dedo Y voy trabajando en secciones ¿Ok? La mitad de la cara primero Porque como es mate Ella seca rápido Voy a difuminar con mi esponja de Real Techniques Que ya está húmeda Obviamente tomando aquí detrás las orejas Y me gusta también cubrir la boca Porque entiendo que cuando hago así Se queda una parte sin base Entonces no me gusta Voy a aplicar la base a toquecitos No voy a arrastrar la esponja Solamente la voy a aplicar a toquecitos Igual cogiendo la línea del cabello aquí arriba Me gusta hacer así Como para poder ver bien Aquí en este ladito de la nariz Que puede quedarse sin base bien fácil Si se dan cuenta Aquí en la parte de la ojera Yo no aplico producto de base Porque voy a aplicar corrector Y no me gusta como Poner mucho producto Cuando ya va a ir otro producto Me gusta asegurarme Que aquí en la nariz Me quede bien cubierto Porque eso es muy fácil Que se quede como vacío Como que se vea rojito Lo que sea Ahora Antes de que se vea completamente Voy a aplicar la segunda capa Únicamente en los lugares En que yo entienda Que tengo como algunos problemitas O que se me ve Algunas imperfecciones Que quiero cubrir Como por ejemplo Aquí alrededor de la boca Así que voy a difuminar rápido Antes de que se me seque la base Porque la base que seca en mante Si dejas que una capa seque Ya va a ser muy difícil Difuminar una segunda capa encima Tienes que difuminar Tan pronto apliques la primera capa Ahora voy a tomar Mi concealer estrella Que amo Que adoro Con todo mi corazón Es el Tarte Shape Tape Y el color medium Si tienes la piel grasa Yo no te voy a decir Que lo bajes hasta aquí Porque eso es algo Ilógico La gente con piel grasa Tiene que entender Que mientras menos capas Pongas gruesas de producto Más te va a dar el maquillaje En la cara Y va a ser menos aparente Que estás produciendo mucha grasa Porque no va a haber Tanto producto Que se va a ver Crackeado con la grasa Si me entienden Entonces lo que voy a hacer Es aplicarlo Aquí A mi si me gusta Llevarlo hasta aquí arriba No pegado hasta allá Ok Si no hasta aquí Me gusta llegarlo hasta aquí Porque aquí Se acumula parte de la ojera En la parte del lagrimal Y mientras vaya difuminando Con la misma esponja Lo que me queda En la esponja del corrector Lo voy a ir bajando Para que se quede Un poquito del pigmento Más claro aquí Y así me ilumine esa área Pero no tengo Tanto producto acumulado En esta área Que para mí es problemática Porque ahí es donde Produzco grasa Aquí me gusta subir El corrector un poquito Como para que no se corte De golpe ahí Porque no me gusta Como se ve eso Entonces lo subo un poquito Como para que se difumine De manera más armoniosa Ahora que tenemos Ambos lados listos Lo que me quedó en la esponja O sea lo que quedó Del corrector en la esponja Es lo que voy a pasar Por aquí Por mis puntos altos Pero como quizás Se dieron cuenta Ya a mí no me gusta Aplicar mucho producto Donde no tengo que aplicarlo Realmente Siento que así la piel Se ve un poquito más natural Obviamente se ve Que tengo maquillaje Pero no se ve Como tan cargada Ahora que la esponja Está húmeda Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a tomar mi polvo Sasha Buttercup Light Este polvo me fascina Se ve hermoso en la piel Pero antes voy a aprovechar Que la esponja está húmeda Porque hago todo Con la esponja Y me gusta que esté húmeda Para aplicar mi polvo Pero lo que voy a hacer Ahora es Tomar mi spray Y voy a mojar la esponja Con este spray Entonces lo que voy a hacer Es tomar mi polvo Con mi esponja húmeda Con el spray Voy a ir rotando la esponja Porque ya esta parte Tiene polvo No está tan mojada Así que voy a tomar esta parte Que sigue estando mojada Y voy a aplicar Con la esponja mojada Con el spray En mis áreas problemáticas Y luego voy a aplicar En toda la cara Yo sello la cara Completita con todo El polvo del mundo Yo a diferencia De muchas youtubers Si sello la cara Completa con polvo Y me funciona Y se ve bonito En fotos y en personas Así que No se hagan una mente Ahora de que Ay Dios mío Cuánto polvo Dios mío No puede ser No Yo apliqué el spray En la esponja Antes de aplicar el polvo Porque ya la esponja Está húmeda De un producto Que está supuesto Hacer que el maquillaje Dura y como que selle Así me encargo De que mi polvo Se quede ahí Quieto Intacto Y así Me retenga más la grasa Como se darán cuenta En el video Yo uso mucho spray de ese Se me gasta cada rato Pero esto lo hago Cuando quiero que el maquillaje Me dure todo el día Intacto Justo con todo el polvo Que tengo en la cara Voy a aplicar mi brosher Este es un brosher de Colourpop Que no recuerdo el nombre Pero se lo voy a poner por aquí Para que lo sepan Pero es buenazo Y lo voy a aplicar En todo el perímetro de la cara Y aquí en mis cóngulos No aplico aquí debajo Porque no me gusta Como el bronzer aquí Y creo que se vea muy falso Ahora voy a contornear Como este color Del Contour Kit de Anastasia La bronzer que hice para el bronzer Es una 109 de MAC Y la que hice para contornear Es una E8 de Morphe Y lo voy a aplicar Justo debajo del bronzer Difuminando hacia arriba Si quieren un video de contorno De como contornear la cara De como yo sé Que esta es la parte de mi contorno Hasta donde llega Donde debo comenzar Me dejan saber Porque esto es un video de base Obviamente Y esto lo estoy haciendo Para que entiendan Todo el polvo que pongo en mi cara Y por qué lo hago Voy a contornear mi nariz levemente Casi nunca lo hago Porque no me mata Pero por el video lo voy a hacer Ahora con todo el polvo Que tengo en la cara Que no me he quitado Lo voy a retirar Pero utilizando un poquito Este polvo Que es el RC42 de MAC Lo que voy a hacer Es tomar esta brocha De Tarte Que es bien, bien, bien Anchita Bien sueltita Así que no va a hacer mucha presión Ni va a coger mucho producto Y voy a tocar levemente Voy a sacudir Y con lo que me queda aquí Es que voy a quitar El polvo translúcido Que puse en la cara Y voy a ir difuminando Todo esto Como pueden ver La pieza se ve Súper lisa Súper mate Que me encanta Para remover el polvo Que está debajo de mis ojos Voy a tomar este Que es el Studio Fix También de MAC En el color NC35 Y lo voy a tomar Con una Sigma F35 Igual Voy a coger un poquito Nada más Y voy a proceder A remover el polvo Esto asegura Que esta área de aquí Quede totalmente cubierta Que no se vea Como un poquitito gris Aquí debajo Como que se asoma la ojera Y también asegura Que en fotos Esta área de aquí No se vea blanca Con el flash Yo quito el polvo Translucido de mi cara Con un polvo de color Para asegurarme De que en fotos Mi cara se vea 1A Y que no se vea blanca En fotos Por favor Perfecto Ahora voy a pasar Una brocha grande Por toda mi cara Como para difuminar Todo muy bien Yo me voy difuminando Yo me paso Las notillas enteras Difuminando 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 Voy a aplicar Este blush Del blush trio Pool Party De Anastasia A Riley Hills Es el color Cash Con esta brocha Que es mi favorita Para blush Que es la de E.L.F. Obviamente Como se dieron cuenta Ya terminé mis ojos O sea mis labios Y ahora de iluminador Voy a tomar la paleta De Hourglass La Metallic Strobe Light Voy a aplicar este Que es Pure Strobe Light Y el iluminador Por favor La gente con piel grasa No quiera venir a imitar A toda la gente Aunque se pone el iluminador Aquí en la nariz En la barbilla Aquí arriba Aquí, aquí Aquí en la frente Un poquito No, 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 no Si usted tiene la piel grasa Limítese a aplicar En los pómulos Se puede aplicar un poquito Aquí No exagerar Y aplicarse Un poquitito Pero muy poquito Muy mínimo En la nariz Por favor Nada de la frente De la barbilla De que un poquito Aquí No, no, no Este es un glow Bien natural Es metálico Se nota Bien es que lindo se ve Pero es suave No se ve como con escárcea Ni nada Me encanta Bello Y voy a aplicar con mi dedo Solo un poquito Aquí Y aquí Nada de aplicar En todo el tabique Por favor Y ahora Vamos a sellar de nuevo Porque esto es lo que voy a evitar Que se nos vea la cara polvosa Aunque No entiendo que no se ve polvosa A mí me gusta que se vea mate Pero esto va a ayudar A que la cara se vea perfecta Que parece Que no tienes tanto polvo en la cara Cuando en realidad Yo no soy tímida Con el spray Hay gente que se echa Un poquitito Y ya Como con miedo No Ahora es que esta cara Se ve bombis Esta es mi rutina De como yo hago mi cara Mi rostro Cuando tengo Un poquito de tiempo Cuando quiero que me dure Todo el día Sin que la grasa Me destruya El ánimo El deseo De tener maquillaje Yo sé que son muchos productos Pero realmente En la cara no se ven así De verdad Que la clave De que el maquillaje Quede bonito Entiendo yo Que es los polvos que uso Como los utilizo Y lo que hago Con el sellador de maquillaje De verdad Que me funciona Perfecto Si tienen alguna sugerencia Déjenmela saber aquí debajo Para yo ver sus ideas Y todo lo que ustedes hacen Si hacen algún paso Que yo no hago Para mantener su maquillaje Perfecto Todo el día Si tienen la piel de grasa Déjenme saber debajo Por favor también Si no te has suscrito Al canal Por favor suscríbete Por favor Porfa please Para que sigas viendo Más videos como este Dos veces a la semana Bueno Dos veces a la semana No cuatro Dos Y quizás Un bono de uno que otro video O sea que serían Tres videos a la semana Vamos a ver Cómo nos va con eso Y nos vemos en la próxima Chao Chau